Amigos, bienvenido, bueno gente, como ven, estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, y bueno gente, volvemos con Survival Simulator, gente, y el día de hoy, el día de hoy es guerra, el día de hoy gente, se sabe, se sabe que es guerra, ok, a ver, que escucho ya muchos disparos, eh, pues se sabe que el día de hoy es guerra, gente, les dije aquí a los chicos que se podrían poner ahí para la miniatura, y vean, pues, pues aquí tenemos la miniatura, gente, ahí tenemos la miniatura, ahora le voy a pedir a Daryl que se quite su casco, porque gente, traigo una nueva idea, para, este, para la guerra, ahora yo no voy a participar en esta guerra, mi idea es, eh, yo grabar, o sea, como yo si fuera una cámara, literal, como si fuera una cámara, eh, ok, bueno, eh, no, no, realmente no le pedía su casco, pero bueno, eh, ahí está, ahí está, pues ahí está, eh, no sé que me haya tirado acá, pero, eh, igual tiro otra cosa, eh, ok, pues tiro los dos cascos, ahora, eh, ok, bueno, viene más gente, tal vez haga la miniatura con más gente, tal vez haga la miniatura con más gente, eh, entonces, bueno, les dije, yo solo voy a, voy a hacer, ok, bueno, pues ya se empezaron a matar, pues ya se empezaron a matar, no sé quién haya matado a este tipo, pero a ver, eh, pues, les voy a decir, pues, gente, empieza la guerra, empieza la guerra, ahí está, no sé quién lo haya matado, o no, así como de, ¡buah!, pero bueno, eh, hijos de puta, ¿por qué me matan?, ahí está, eh, pues ya, es lo que les digo, gente, a mí, a mí no me pueden matar, yo voy a ser, gente, esta es como, esta es como una nueva idea, gente, yo ser como el que graba, yo ser como el que graba, les dije que me iban a ubicar, porque yo iba a ser, ok, a ver, yo me voy a acercar, gente, les voy a dar todo lo que pasa en la guerra, porque normalmente en la guerra, ya saben que yo, pues yo estoy participando, soy como alguien más, me escondo en mi casa, ok, a ver, aquí me voy a quitar para que no me vayan a dar, me, ok, miren, aquí, eh, les vamos a ir dando las kills, eh, alguien las puede ir contando, Darryl lleva una, Darryl lleva una, gente, eh, ok, creo que mató a Samuel, creo que mató a Samuel, ok, alguien le está disparando, veo, no, 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 veo que le bota sangre, veo que le bota sangre, igual me bota sangre a mí, eh, entonces, eso es lo que les dije, gente, que a mí no me podían matar, yo iba a ser como el camarógrafo, como si fuera una película, gente, estamos rodando una película en este pueblo salvaje, y, pues, les dije que me iban a ubicar porque yo iba a traer, eh, un casco de hueso, yo iba a traer un casco de hueso, vean, ahí hay alguien escondido, alguien escondido, estamos grabando, ahí hay alguien allá, hay alguien allá, eh, ok, a ver, no veo a nadie más, No veo a nadie más Ok, caber, no, 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 no Caber, caber, qué está pasando, qué está pasando Ok, 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 caber, alguien me está disparando a mí Pero realmente no lo veo, no veo quién esté disparando Vamos a entrar, gente, vamos a entrar y desde arriba Un mejor ángulo, gente, un mejor ángulo para esta guerra Ahí hay un pequeño enfrentamiento Hay un pequeño enfrentamiento, pero a ver Ok, allá lleva otra kill, me voy a estar cuidando y voy a comer Porque, ok, que alguien me está dando Creo que alguien me está dando con un pico y es invisible Trae el, el, como lo malo de ser invisible Pero a ver, vamos a estar acá, gente Según yo traigo el casco de hueso, sí Les dije que me voy a ubicar por eso, pero bueno No faltará el, el castroso, ¿verdad? El castroso que está ahí como molestando nada más Pero a ver, aquí le vamos a aumentar otra kill a Le vamos a aumentar otra kill a Daryl Ok, Daryl lleva dos kills Daryl lleva dos kills Me gusta Daryl porque sigue las reglas Sigue bastante las reglas A ver, mataron a Destruck Pero a ver, les digo que no faltará el pesado Pues que está ahí molestándome, ¿verdad? Les digo que hay que traer como el bug de invisible Porque no lo puedo ver Pero a ver, había alguien escondido aquí en esta casa Y justo Daryl, justo Daryl está yendo hacia acá Ok, vamos a entrar a esta casa, gente Ya saben que somos el camarógrafo Y pues Daryl Ok, qué bueno que Daryl A ver, creo que, creo que, creo que me acabo de salvar Creo que me acabo de salvar, gente Porque Daryl estaba, estaba con la, con la escopeta Apuntando hacia nuestra cara, gente Pues a ver, no veo más gente aquí Que creo que no se guardaron las cosas, gente No se guardaron las cosas del todo Les estoy dando chance a estos chavos, gente Les estoy dando chance Porque ya saben que nosotros somos, con el revólver Somos una eminencia Pero ahora, se me ocurrió esta idea Porque, como que siempre es lo mismo, gente Entonces, bueno, ven El pueblo está, está, está vacío Ok, que ahí hay una persona Vamos a acercarnos a grabar allá Porque no hay nadie O sea, nadie, nadie, nadie Se está matando aquí en el pueblo Ahí hay una persona Hay un enfrentamiento entre dos personas Ok, que son tres, no son dos Que son tres, son dos Creo que sí son tres Vean, allá, allá No sé a quién le vayamos a dar esta kill Me voy a estar cuidando un poco Esto es un poco salvaje Ok, pues se suma una kill Se suma una kill Y ahí va otro Se suma una kill Y le damos dos kills más a Marcos Le damos dos kills más a Marcos Ok, a ver Que este Marcos Es la nueva competencia de Ok, no, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, a ver, a ver, a ver Que Marcos es la nueva competencia de Darryl Ok, disculpen eso, gente Ya hasta vieron mi fondo de pantalla Lo bueno es que no nos sacó del servidor Sentí que hasta me iba a sacar del servidor Ok, que Marcos Este Marcos A ver Es la competencia de Darryl Ok, alguien pone mamón ¿Quién sabe qué? Ok, gente Pues seguimos con la filmación Seguimos con la filmación Allá viene este tipo Este tipo no lleva arma Vamos a hacer caso a un hombre Ah, ok, ok Ya sacó los hacks Sacó los hacks Sacó los hacks Ok, ¿Quién es este tipo? Ah, pues es Marcos Entonces la casa de allá abajo es de Marcos Ok, un mega saludo para Black Soul A ver, déjenles digo Ahorita lo sal Ok, a ver Se escuchan disparos Pero yo por estar diciendo que ahorita lo saludo Un saludo Ok, bueno Pues Marcos ya está saliendo en la grabación Lo estamos siguiendo, gente Estamos siguiendo aquí La grabación La grabación de Marcos Ok, Marcos Un buen hacker Un buen hacker El hacker de los buenos Nada más aumentó Armadura y armas en corto Ok, acá hay otra persona Vamos para acá Ok, trae una revólver Ya saben que la revólver Es la arma favorita del Farty Este tipo trae una revólver Y aquí creo que Ok, que desapareció Ok, respawmeó Ok, ok, ok Es Darryl Ok, Darryl Darryl sintió la muerte A ver, gente Que bueno que estamos grabando acá Darryl sintió la muerte, gente Y respawmeó Y miren, respawmeó aquí O sea, su casa está rápida Fue un movimiento muy astuto La verdad Darryl respawmeó muy rápidamente Y luego salió para matar a Marcos Entonces, bueno Creo que no es competencia Marcos para Darryl Pero seguimos con la filmación, gente Seguimos con la filmación Vamos a subirnos a esta casa Para que vean El pueblo ahorita está un poco vacío Darryl está en su casa esperando a alguien En mi casa, obviamente Pues nadie se ha metido Ok, pues vamos a seguir Aquí hay enfrentamiento, gente Hay un enfrentamiento Entre no sé quién sea Pero a ver Voy a estar cuidándome el trasero Porque no vayan a matar al que filma Y luego qué va a pasar, gente Ok, aquí hay un enfrentamiento What the fuck, man Ok, pues el enfrentamiento está acá Entre Darryl Ok, creo que es Darryl y Marcos Es la revancha Es la revancha entre Darryl y Marcos Y ganó Darryl Un punto más para Darryl Ah, no, es Samuel Es Samuel, es Samuel Alguien me podría decir Las kills que lleva Darryl Casi todas las estamos grabando El enfrentamiento bueno es acá en el pueblo, gente Escucho una metralleta Y ahorita un tipo salió literal de la tierra O sea, la tierra se lo comió Y luego lo escupió Cabeza No, 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 no Ok, bueno Pues alguien me habrá matado Alguien me habrá matado Pero, bueno Ya saben Les digo que no faltará el típico pesado Voy a estar expulsando A quien no esté cerca aquí de la guerra Voy a estar expulsando A quien no esté aquí cerca de la guerra Pero bueno Por mientras Vamos a mandarles esto Farty Black Soul No juega legal Ok, me da una arma Ok, no sé si Black Soul Juegue legal o no Pero a ver Voy a estar sacando A quien no esté por acá Pues creo que Solitario No anda por acá Y Morgan Pues No, creo que Morgan sí Creo que Morgan sí anda por acá Pero a ver Vamos a seguir Vamos a seguir, gente Vamos a seguir con la filmación Vamos a seguir con la filmación, gente Les voy a decir No maten al desnudo Les voy a decir que perdí mi casco Y nos vamos Y nos vamos Ok, Solitario Pues respawmeó No había nadie esperando Entrar al servidor Así que bueno No maten al desnudo Es lo que les digo Así que bueno, gente Nos vamos Creo que no está Darryl acá Darryl no sé ya cuántas kills No sé cuántas kills No sé cuántas kills lleve Ok, ok, ok Black Soul Black Soul Black Soul Black Soul Ok A ver, a ver Black Soul está acá No sé si me está apuntando a mí Ok, vamos a seguir a Black Soul, gente Esta es una travesía con Black Soul Entra, entra con estrategia Creo que hay alguien aquí adentro Porque Black Soul va muy decidido Black Soul va muy decidido Como ven, la casa está vacía Está totalmente vacía la casa Pues vamos a seguir a Black Soul Ok, 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 ok No encuentro a Darryl, gente Alguien ya puso su cama Vean aquí Grabamos Gente, enfoquen la cámara Se hace zoom Se hace zoom Y alguien ya puso una cama acá Para respawnear lo más cerca posible Vamos a ver si este tipo No trae un hueso No tendrá un hueso Para robármelo Obviamente Para robármelo Y hacerme un casco Pero no No sé de quién se sacasa Un saludo para de quién se sacasa Ok, ok, ok No, 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 no No, 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 no Ok, es Morgan Es Morgan No me mates, Morgan No me mates, Morgan Soy yo Ok, enfocamos acá, Morgan Morgan Vamos, vamos a ver Vamos a ver No veo a gente que se esté enfrentando Morgan lleva una revólver Está un poco desnudo Es un hombre salvaje Solo lleva pantalones Y se le ve la tanga A Morgan Se le ve la tanga Ok A ver Creo que estaba por acá Darryl estaba por acá Bueno, de hecho Esta es su casa de Darryl Ok, escucho un enfrentamiento Escucho un enfrentamiento ¿Qué es esto? Espero que esto sea un casco Por favor Espero que esto sea un casco Ok, pues no Creo que es hueso Ah, no Ok, perfecto 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 Ok, perfecto 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 Ok, un saludito para Morgan Ok Muchísimas gracias Ah, ok Muchísimas gracias a Morgan Me trae un casco Ya tengo casco Ya tengo casco Ok Pues bueno gente Sigue la guerra No sé quién me haya matado Que chinga su cola Quien me haya matado Ok, ok Le sumamos una kill Ah, ok, ok Yo pensé que lo había matado acá A ver Ese tipo está Está muy salvaje Está muy salvaje Ok Se le suma una kill Se le suma una kill A Marcos Y se le suma una kill Al tipo que vaya corriendo No sé quién sea Pero fue una muy buena kill Fue una muy buena kill Ok, un enfrentamiento gente De un enfrentamiento Lo está cazando Lo está cazando Ok, Darryl viene de acá Darryl viene de acá Disparan Disparan Ok, Darryl se aventó un tiraco Ay, hijos de eso Ok Que qué buen tiro Se acaba de aventar Darryl Eran qué Al menos unos 100 metros gente Eran unos 100 Eso, eso, eso Gente Eran unos 100 metros No me van a mentir Eh Eh Quién Ok, alguien está usando El hack de inmortalidad Ya saben que Ese está prohibido Ese está prohibido Y pues me han tumbado mi casco Gente Me han tumbado mi casco De nuevo creo que ahora Tendré que grabar Tendré que grabar Eh Ok, a ver, a ver Una kill más Una kill más para Creo que es Darryl Y creo que hasta destruyeron Creo que hasta destruyeron su casa Ok, ok, ok Ah, no Mataron a Darryl Mataron a Darryl Hijos de puta Mataron a Kenny Y aparte Y aparte de matar a Darryl Eh Black Soul sube Eh Black Soul sube Black Soul sube a su casa Y dice Ok, eh Eh Esta es mi casa Esta es mi casa Eh Soy tu padre Soy tu padre Ok, que creo que Darryl salió corriendo Eh Si lo vio Eh Si lo vio Y a ver Ahí hay más enfrentamiento Gente Hay un enfrentamiento Estos tipos son salvajes Les digo Siento que esta es una idea diferente Porque yo nunca había vivido las cosas así Gente Nunca las había vivido así Pues les digo que yo vivía como uno de ellos más Me mataban Mataba Eh Estaba Estaba así, ¿no? Ok, pues se le suma una kill más Creo que es a Darryl Creo que es a Darryl Ok, creo que Darryl se va a llevar el MVP de la guerra Lo pondré ahí en los comentarios Como el MVP Como el MVP Solo quiero saber si es Darryl Eh Voy a confirmar Ok, no me vaya a dar a mí No me vaya a dar a mí Ok, que hay un enfrentamiento Gente Darryl versus No sé quién sea Darryl versus Ok, y alguien llega por atrás A ver que alguien llega por atrás Y ese tipo está medio bugueado Pero nadie le da Ok, una kill más Dos kills más Para Darryl Ok, pues Darryl se está llevando El bendito MVP Mató a Destruck Y creo que es solitario Ok, ah no A Marcos Y ahí todavía les dispara en su cuerpo muerto Para decir Ok, ¿sabes quién es el Bose? ¿Sabes quién es el Bose? Eh Ok, un mega saludo para Morgan YouTube Que creo que ya se lo había enviado Jeteo YouTube La verdad les digo que aún no estoy del todo seguro Y creo que Darryl se ha atorado Creo que Darryl se atoró aquí Y se va a suicidar Ok, que Black Soul Black Soul llega acá Black Soul vio que alguien entró a esta casa Pero no Pues subimos Eh También un saludo A ver, les voy a enviar un saludo de una vez a todos A Marcos A Morgan Bueno, a Darryl Los saludo muchas veces A Black Soul Que tenía rato que no se conectaba Samuel que es nuevo Destruck Creo que ya es medio viejo Pero no se había conectado Y a solitario Ok, que Darryl ya me ubica Voy a subir por mi antorcha Gente Voy a subir por mi antorcha Eh Mi casa Mi casa cual era Ya ni siquiera sé cual es mi casa Gente Ok Eh Ok, que a ver Rápidamente entraré por mi antorcha Gente Así que Vámonos rápido Vámonos rápido gente Por mi antorchita Para alumbrarles un poco Alumbrarles el camino A estos chicos Eh Ok Alumbrarles el camino A estos chicos Eh Y a ver A ver A ver A ver Pues nos vamos Donde está mi antorcha A ver Donde está mi antorcha Creo que no tengo antorchas Que ya saben que estos Esto Todos estos cofres Me los llenó Darryl Darryl fue Eh El maldito loco Que me llenó Estos cofres gente Y Y Y Y Y pues bueno Le mandamos un mega saludo Porque A ver No cualquiera me llenaría cofres así Ya tiré toda mi madera Pues ya tiré toda mi madera Gente Ya tiré toda mi madera Y el problema es que no estoy grabando la guerra Creo que se necesita Stick Creo que se necesita stick Para una antorcha Y rápidamente Stick y clutch Stick y clutch Así Que bueno Hacemos rápido esto Hacemos rápidamente Rápidamente esto Y creo que si tengo como Los pellejos De los animales No Creo que si debe de estar por acá Gente A ver La guerra se está escuchando muy fuerte Y yo no puedo salir a matar Digo a A matar A ver Porque no tengo No tengo con que alumbrarme gente Pero a ver Bueno amigos Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y del primer video De la primera guerra Bueno de esta guerra El MVP Se lo lleva Se lo lleva ¿Quién creen ustedes? Darryl Así que bueno gente Nos vemos en la próxima